A ella, a mi madre, agradecerle por cada uno de sus sacrificios. Por estar siempre con nosotros, sus hijos, en las buenas y en las malas. A ella, que dejó de comer por saciar nuestro hambre. A ella, que dejó de vestirse para currir nuestra desnudez. A ella, que dejó de calzarse para calzarnos a nosotros. Y que es capaz de dar su vida aún en esta etapa de su ancianidad. Para ella, mi fraterno cariño, abrazo y mi admiración. Y a pesar de los años, no le he demostrado quizás como debe ser, pero creo que en esta etapa de mi vida, cuando ya estamos por cumplir nuestro ciclo de vida en este mundo, pensamos y reflexionamos cuán importante ha sido una madre en nuestra vida. Una madre que supo ser padre y madre a la vez. Que desde que quedamos huérfanos a la edad de cinco años, supo guiarnos por la senda del bien, por la senda del amor, por la senda del perdón. A ti, madrecita linda. Y a la expresante pública. Todo mi cariño y admiración. Porque quiero reconocer ante todos ustedes que a pesar de haber sido mal hijo, ella estuvo siempre conmigo, siempre con cada uno de nosotros, sus hijos. Cuando todos nos daban las espaldas, ella estaba ahí, junto a nosotros. No recuerdo un gesto malo, una actitud mala para con nosotros. Al contrario, nosotros le hemos pagado mal. y creo que es el momento propicio para decirle perdón a vos, padrecita, y a Dios. Agradecerle por tener una madre como ella, por tenerla aún con nosotros. Y pedirle que nos dé sabiduría y nos dé fuerza para hacerla feliz en sus últimos años aquí con nosotros. porque como todo ser humano nacemos, crecemos y tenemos que llegar al momento supremo de partir de este mundo cuando Dios nos llame a su santa presencia. para cada uno de ustedes, madres que nos están viendo las bendiciones del Señor que Él os guarde y os proteja en cada uno de sus pasos de vuestra vida. A ustedes, hijos, que amemos a nuestra madre. No porque esté viejecita, o porque ya no tiene la fuerza ni las condiciones de darnos lo que ella en su juventud y en su madurez supo darnos, nosotros lo tratemos como un afecto inútil. Porque lo que aquí hagas, aquí lo pagarás. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean felices y largos en la vida nos dice Dios. ¿Y cuál de cierto hay en todo esto? Cuando un hijo está en la cárcel, el primer rostro que ve es de la madre. Cuando uno está postrado en cama, al primer rostro que vemos velando día y noche junto a nuestro lecho de dolor que es nuestra madre. Cuando la angustia y la derrota agobian nuestra vida, ella es la única que nos tiene la mano para apoyarnos y con sus sabias y con sus sabias palabras nos conseja y nos alienta a que muchas de las veces no la entendemos ni la comprendemos, pero ahí está nuestra madre llena de cúmulo, de amor, de cariño, de sacrificio y de entrega. Feliz día de la madre y los espero mañana a las 6 y 30 de la tarde en la Universidad de Casa de Cultura Estrellano de Guedero. Felicidades, mi amor, mi cariño para cada uno de ustedes, Madrecita Lidlas. Madrecita Lidlas. Madrecita Lidlas. Madrecita Lidlas.